FaiMasa, producto más innovador. La empresa familiar Palentina FaiMasa ha volcado sus más de 30 años de experiencia en el sector de los bienes de equipo, en el diseño y la fabricación de FaiMask, una máquina para la producción de mascarillas enfocada a los emprendedores y compañías que quieran aprovechar las oportunidades de negocio que se generan con el incremento de la demanda de estos productos por la crisis del coronavirus. El diseño de estas máquinas destaca por ser una solución compacta y modular, lo que permite ampliar el grado de automatización de los procesos en función de los requerimientos del cliente hasta llegar al control total. También sobresale la calidad de los procesos de fabricación de los equipos, que incluyen componentes de primeras marcas. FaiMasa desarrolla en la actualidad varios modelos diseñados para la fabricación de mascarillas desechables y quirúrgicas, con una capacidad de cerca de 50 productos por minuto y hasta 6 capas de tejido, así como una máquina embolsadora que se puede integrar en el proceso de fabricación.